Seguimos por el mundo con el Dr. San Martín. Estamos acá corriendo a la piscina. ¿Vos sabés que la piscina es un invento? ¿Tiene agua, sabés? Sí, sí, sí. Me da mucha ganas de meterse. Comimos mucho. Aparte hay que sacar habilitaciones que no sacamos. Acuante hay que usar gorra, me dijeron. ¿Ah, también? Sí, gorra de policía. ¿Qué es esta música, doctor? Vamos a la piscina. Van a empezar a matar que hace más calor, que hay más vapor. Lo que está climatizado. O sea, afuera siempre quedarse. Pero acá... ¡Ohhh! ¡Oh! Acá tenemos... Tenemos al cidad de competición... Eh... competitiva. Competición competitiva. ¡Oh! 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 Mucho grado, mucho grado. ¡Eh! ¡Prep... ¡Oh!